Se ha mandado una petición de informe la anterior semana, tiene 10 días para podernos hacer llegar todas las preguntas y nosotros hacer conocer a la población esa compra millonaria y regular de los Tumacataris. El alcalde de Arias prácticamente está queriendo encubrir toda la corrupción de Luis de Villa. No es correcto, por eso como parlamentario departamental voy a seguir insistiendo, una vez que salga vamos a hacer conocer a la ciudadanía paseña. ¿Cuánto es el ingreso? ¿Cuánto es el egreso? ¿Cuánto se está subvencionando? ¿En qué condición se han comprado los buses? O sea, hay muchísimas preguntas que tiene que responder el alcalde y por eso decimos, no queremos asegurar, pero estamos viendo que quiere tapar toda esa corrupción de Luis de Villa, entonces no es correcto. La subvención cuando eran 61 buses ya ha declarado Sevilla que era 30 millones de bolivianos, hoy que es casi 200 buses está sobre los 80 millones de bolivianos la subvención. Con eso se podía construir salud, se podía construir escuelas y darle condiciones para que estudien a los estudiantes paseños.